Cuando Jerjes sufrió la derrota en Salamina, huyó de Grecia para refugiarse por un tiempo en la ciudad de Sardes. Y en dicho sitio ocurrió que se enamoró de la mujer de su hermano Macistes, quien había regresado de la batalla de Mícala. Jerjes no conseguía seducir a su cuñada y tampoco quería tomarla por la fuerza. Al cabo de un tiempo hizo que uno de sus hijos, de nombre Darío, se casara con una hija de Macistes, de nombre Arta Inta, pensando que con ello podría conseguir a la mujer de su hermano. Sin embargo, sucedió que desató su pasión por su sobrina y futura nuera Arta Inta, a quien hizo suya. Pero, para desgracia de la bella muchacha, Amastris, esposa de Jerjes, descubrió la infidelidad. Tiempo atrás, Amastris le regaló a Jerjes un manto hermoso que ella misma había tejido. Y, cuando Jerjes, agradecido con Arta Inta por los favores amorosos que le había otorgado, le dijo que pidiera lo que ella quisiese para recompensarla. El rey consideró que la joven pediría cualquier cosa, como ciudades o incluso un ejército. Sin embargo, Arta Inta se aferró a obtener el manto que tejió la esposa de Jerjes. Y a pesar de que el monarca se resistiera por todos los medios a entregárselo, finalmente se dio a la propuesta. No obstante, Amastris consideró que la causante de aquella deshonra fue la madre de la agradable muchacha, y sobre ella se empeñó en descargar su cólera. Esperó a que se celebrara el banquete real, en el cumpleaños del rey. Y entonces, pidió a Jerjes que le diera como regalo a la mujer de Masistes. El soberano se opuso a ello, pero Amastris insistió en su deseo, porque en tal banquete no se podía negar una petición. En consecuencia, al monarca no le quedó otro remedio que ceder a las exigencias de su consorte, y le ordenó a su hermano que entregara a su mujer, y a cambio le daba como esposa a una de sus hijas. Masistes se opuso a disparatada propuesta. En consecuencia, Jerjes, encolerizado, dictaminó que su mujer ya no le pertenecía más, y por si fuera poco, ya no le daba a su hija en matrimonio, para que aprendiera a aceptar lo que se le diese. Demasiado molesto, Masistes abandonó la sala. Durante ese lapso, Amastris ordenó a los guardias de Jerjes que mutilaran algunas partes del cuerpo de la esposa de Masistes, y en esas condiciones la enviaron a su casa. Al conocer tal atrocidad, Masistes se dirigió a Bactria, para intentar reunir a un ejército, y sublevarse contra Jerjes. Pero el rey envió a sus huestes a perseguir a su hermano, y de ese modo terminaron con su vida y la de sus hijos. Erdoto redactó su obra encajonando historias dentro de la historia, al estilo de las mil y una noches, y los amoríos de Jerjes forman parte de esos relatos eróticos que se integran en los nueve libros de la historia. El rey envió a sus huestes a perseguir a sus huestes a perseguir a sus huestes a perseguir a su